Imágenes que llegan en vivo desde la Cámara de Senadores. Señora Senadora Nacional electa por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana Andrea Bertone, juráis a la patria por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de Senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional Sí, juro. Si así no lo hiciese, Dios y la patria quede mal. Muy bien. Ha quedado pendiente la jura de Daniel Brueg por la provincia de Santiago del Estero. Aparentemente no estaba presente hoy en el lugar. Pero lo ha hecho Rosana Bertone, del Frente para la Victoria, de Tierra del Fuego, todavía resta por la misma provincia la jura de Julio Catalán Magni.